Esta ley de transparencia nació como una ley destinada principalmente a las administraciones públicas y a otros poderes del Estado cuando actuaban como tales. Se sigue con ello la redacción marcada por el convenio del Consejo de Europa como marco de aplicación esencial de la ley. Sin embargo, a lo largo de su tramitación se ha debatido la inclusión de otro tipo de instituciones públicas o incluso de agentes privados cuando desarrollen su actividad con fondos sustancialmente públicos. La ley dará cumplimiento al acuerdo de una mayoría de esta Cámara en la propuesta de resolución consecuencia del debate del Estado de la Nación y se incluirá en el ámbito de aplicación de la norma los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público. La primera institución que se va a incorporar de forma expresa en la norma será la Casa Real, que responderá al mismo régimen de transparencia que se exige, por ejemplo, a esta Casa, al Congreso de los Diputados, al Senado o al Tribunal Constitucional. Con este nuevo avance, impulsado activamente por la monarquía, la española se convertirá en la primera ley de transparencia de Europa que incluye explícitamente a la Casa Real. Hasta ahora la Casa del Rey, como otras, se autoxigían criterios de transparencia, pero nuestra monarquía será la primera en someterse, como otras instituciones, a una obligación legal de transparencia. También se incluirá al Banco de España, que será mencionado de forma expresa, tal y como pidió la propia institución, el Grupo Popular o el Bloque Nacionalista Gálego.